buenas tardes en la vídeo de hoy te voy a enseñar cómo vamos a desmontar de forma completa la rejilla de su mercedes w 116 lo miramos ahora mismo quitamos la rejilla por esto utilizamos una llave de 8 y vamos a quitar los tres tuercas aquí de este lado y tres de este lado también lo quitamos y tumbamos la rejilla entre la rejilla y el capo a una junta que con el tiempo se suele secar y pegar si la tuya está mal ya es el tiempo de cambiarla para seguir desmontando vamos a utilizar un destornillador plano un destornillador de cruz pinzas y una llave de 8 empezamos para quitar la estrella la mía está rota y haré en el futuro una vídeo sobre cómo repararlo pero para quitar la base de momento vamos a quitar esta platina rectangular que está aquí vamos a utilizar pinzas y vamos a de aislar esta parte por la izquierda y quitarlo ahora que hemos quitado la estrella vamos a quitar esta pieza por este vamos a utilizar la llave de 8 vamos a quitar esta pieza cuidado este es aluminio y con el tiempo puede ser que es un poquito frágil entonces pone un poquito de lubricante a un tipo w de 40 encima y quitarlo ahora vamos a quitar esta tuerca y tornillo de este lado el destornillador y de este lado la llave de 8 como antes igual utilizamos un aceite la tres en uno o w de doble v de 40 finalmente lo he quitado y se ha roto porque está lleno de óxido aunque he puesto bastante aceite y lo que me extraña es que ha oxidado justamente porque en la 126 o 124 es un tornillo de inox que viene al dentro y entonces claro no hay nada de óxido entonces es posible que éste fue cambiado a un punto o el otro de su vida este no lo puedo asegurar pero no pasa nada lo cambiaré ahora vamos a quitar estos acoples de ambos lados podemos utilizar unas pinzas o un destornillador para empujarlo y cuando lo quitamos podremos quitar la rejilla tenemos acceso ahora a la rejilla de plástico aquí está ahora si necesitas pintar la rejilla o si necesita cambiarlo como por ejemplo esta lo vemos está esta rota puedes quitar esta parte de aluminio cromada por esto lo deisla viene con un poquito de fuerza pero si lo estira normalmente sale algún anclaje ya está ves es solamente una se pone al dentro tres anclajes y ya está entonces si la suya están dañada lo puede cambiar y ponerlo en la rejilla vieja o si tiene que cambiar la rejilla también la podría todo se pueden intercambiar sin ningún problema vale ahora ya sabes cómo se desmonta cómo se intercambian las piezas y ya está no se falta más espero que te haya gustado la vídeo y nos veremos en la próxima hasta luego